qué tal y si no es como están espero que estén muy bien y se lo están pasando genial del día de hoy en esta ocasión no vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo craftar o cómo hacer un corta piedras esto ya se puede hacer desde la actualización de minecraft 1.15 esto ya es posible y esto ya se puede hacer entonces primero que necesitas es pues piedra 3 de piedra y un lingote ella después de eso vas a la mesita de crafteo y vas a ponerlo lo vas a craftearlos de esta manera poner de esta manera así y nosotros tendríamos tendríamos aquí a ver déjame siento bien en la silla y nosotros tendríamos de esa manera el corta piedra hasta de esa manera simplemente necesitas el lingote lingotes de hierro ya sabes cómo conseguir lingotes de hierro y la piedra pues ya también ya sabes cómo conseguir la piedra yo tendré y obtendrás el corta piedras tú notas que en cuanto lo ponemos en corta piedras empieza a estar dando vueltas no tiene ningún daño lo cual molaría que tuvieran al acercarte pues tuviera algún daño o cualquier momento se puede sacar pues tuviera daño pero no así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo dale like, comparte, suscríbete y hasta el próximo vídeo